aló jaja con quien con quien jaja que hacen mis niños ya les llego los de hoy vamos a beber le pongan danza lo quieren amanecer y no se cansa le llaman se quiere perder y mi gente entre barcus que la pidieron aprender ride to parche 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 aquí todo el mundo vino a bailar parche 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 Activo, dime que hay para dañar Parche, 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 parche Aquí todo el mundo vino a bailar Parche, 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 parche Yeah, yeah, este es Black Man Like this, like this Como tú te mueves me gusta like this Like this, like this Como tú te mueves me gusta like this Se pone de espalda meneando duro, duro Quiere que le rompa el pulo Se pone de espalda meneando duro, duro Quiere que le rompa el pulo, duro Que le rompa el pulo, duro Que le rompa el pulo, duro Que le rompa el pulo Se pone de espalda, vuelve El que quiera tienda, venga que la atienda Ya estás en la pista, nadie se sorprenda Ya les atrevida dan broca, broca Tú te me pegas lento y te toca, toca Ven que te voy a dar una cosita Ven que te voy a dar una brevita Tú me tienes en trance, me pego a tu balance Moviendo tu cadera y al broca, vio bag Al p*** lo que le encontré Ese booty rebotándole Meneo provocándole Una conveniencia en tribal, si tu bleh Si a lo que quiere pam 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 Esa narga le hacen pam 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 Le rebotan, mira pam 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 Se tu bleh Sexy meneo pam pam Si a lo que quiere pam 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 Esa narga le hacen pam 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 Le rebotan, mira pam 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 Sexy meneo pam 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 sarà vacile en la pista quiere que la aniquile le gusta roadway no tolera los giles criminalial de ambientes hostiles más sube quiles todo bajo control como fue la tuna y al wine up go down queens tu cadera quiere un don provocas con ese pantalón ella la danza el queen dale pretty lady rob ese ping ping aprovecha que estamos los dos aquí la cuina que se quita comienza a bailar y dice on the river on the bank ya va la bala pa la cuina ba ya ba ya ba ya whine firme ba ya whine firme ba ya whine firme down firme down firme block of your back hey hey block of your back firme block of your back when the latina vengue chat back a girl block of your back firme block of your back whine latina vengue chat la vez si tu eres la vez danza no lo pare con todas las paredes blocky 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 firme jockey hey girl blocky blocky firme jockey again gang ba ya whine firme ba ya whine firme ba ya whine firme down firme down firme block of your back oh 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 Mami, tú tienes algo criminal, cuando tú bailas me pones mal De tus amigas eres number one, sé que estás soltera y te gusta jugar Prende uno que yo quiero, 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 quiero Formemos el humero, mero, mero, mero Y mueve ese cuero, 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 cuero Pero a ti sola te prefiero, para mí En la disco te dicen la carta B Yo soy Barbie pero me dices más G Daigo flow del valle como es el Bunny, puro ají Yo, está un party secreto, que lo bailen la shorty, que lo bailen todo el ghetto Danza y caleto, te la echale el beso y te lo baila el respeto A ella le gusta, ilegal, con su puri, su panty, ilegal, con los pana en el party, ilegal, con el shorty de Mari, ilegal A ella le gusta, placata, 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 placata En el party, criminal, 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 criminal La party está encendida, ilegal, clandestina Eso quiere mi nina, que calor si lo mueve Ay nina, esta party está que quema, con la underblesa Si va bien Party da, plop, plop, mueve tu, plop, plop Pando aquí, top, 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 top Plaguea tu, plop, plop, tu uno pa'l otro, yo soy piloto, plop, 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 plop Me gusta tu sonrisa, así que me paraliza La cosa me eriza, es lo que tú quieres guiar Mmm, mami, tranquila Va llegando los real sonquila Saltarte la fila Si quieres carga, yo tengo la pila Me gusta tu actitud Tengo de esos besos que quieres tú Entra, prende la luz Dame de esos que tú tienes Ey, mami, ven, sube Bájalo Mueve Dale, gózalo Y al, hey, sube Bájalo Si don't want it Mueve Dale, gózalo Y al, dama aquí felina Candela con un flow que asesina Ella reina en la esquina Pone nerviosos a la vecina Como un kilit I'm Willy Palwini Sube la falda y te prendo el feeling Que ya está ready pa'l kilit Tengo el esquili Para mojarte el bikini Y al, hey, cutanica No Respirando a mi Y, toughanica